Tu pareja haciendo planes mientras vos dormís El altímetro de un avión que dejó de funcionar hace rato O un asesino paciente esperando tras la cortina Los peores horrores son esos que no vemos Un hecho psicológico explotado a la perfección por el bueno de Spielberg Especialmente cuando se dio cuenta de que quería filmar una peli sobre un monstruo Y el monstruo... Eh... no quería funcionar Estamos hablando de Tiburón Película creadora del blockbuster veraniego Largometraje responsable de estigmatizar a una criatura menos peligrosa Que el paquete de galletitas que te comiste hoy a la tarde Film culpable de que se te siga frunciendo la raba cuando algo te rosa la pierna en el agua Aunque estés en chascomú Síganme al mar que no está frío Al primero que rezonga se lo come la tiburonga ¡Eso bien ya! Arrancamos con Spielberg recorriendo la expo del hecho 75 Hay un buen número de músicas originales que son la pareja perfecta para una peli Músicas que acompañan inmejorablemente una cinta Pero pocas crean a la película Músicas que de ser quitadas dejan un film incompleto e inefectivo Músicas que se convierten en la espina dorsal de una historia Hablamos de un score tan poderoso como simple Basado en el vaivén insultantemente sencillo que se da entre una nota y su semitono Un espejo sonoro del agua y su presión viscosa donde no cabe más que la muerte ¡Sí! ¡Tiburón sin John Williams no sería tiburón! ¡Este es el mejor score de todo el equipo! Eh, necesitaba enfatizar eso Cortamos a un montón de jóvenes marihuanos a punto de ser castigados por la ira del mar La cámara se detiene con el príncipe Adam que se quiere fifar a Robert Plant El vocalista huye hacia el mar y el príncipe de Eternia lo persigue pero cae rendido producto del mal escabio que estuvo trasegando Tironean a Robert como si fuera un hijo de padres divorciados y finalmente mueren en medio de una agonía como solo Spielberg Un redomado perverso puede retratar El grito final es desgarrador Hora de conocer al héroe Roy Scheider, un policía neoyorquino que se mudó recientemente al pueblo junto a su esposa e hijos ¿Ves como era antes? Los nenes se cercenaban un tendón y en vez de gimotear hacían un chiste No se sacaban una selfie llorando pidiendo que cancelen al alambre de púa Scheider se marcha a atender una emergencia Se corrió la bola que te comen el rosquete entre las olas El pueblo en cuestión es Amity que da la bienvenida con este sol chequeándole el orto a una piba de manera indiscriminada Vitamina D o vitamina que te dé Tiburón a un ser de conciencia social donó lo que no quiso comer a un comedor infantil Y el príncipe Adam junto a Scheider encuentran las sobras ¿De dónde cayó ese cangrejo? ¿Es el famoso cangrejo volador australiano? Más tarde Spielberg continúa con el recurso de revelar al monstruo poco a poco Cuando vemos al primer tiburón escrito El héroe intenta cerrar la playa porque hay alerta de tiburonga Pero sucede que el pueblo vive del turismo y están en plena temporada de verano Así que el intendente se le aparece con unos amigotos a decirle Che amigazo ¿Cómo es esto del tiburón? Porque acá mi doctor revisó el cuerpo y para él murió de causas naturales A medida que intenta ponerse persuasivo el intendente Scheider y él se acercan más a la cámara Y de hecho es difícil notarlo pero Spielberg nunca cortó Toda la escena es un plano secuencia con la cámara fija Donde los tamaños de plano suceden gracias al movimiento de los personajes Mencionable también el saco con anclas bastante apropiado Visto que el personaje terminará hundido Detalles spielberianos que dan sabor cinematográfico A una escena de puro diálogo que de otro modo sería menos notable El tema es que hay peligro De que se indigeste tiburonga Pero por suerte deja pasar a esta mesa de dulces con piernas Y se concentra en este petizo que se lo van a lastrar como un chorizo ¿Por qué el plano arranca con esta señora y luego se va con el pibe? Es claramente Spielberg en su perversión absoluta diciendo Podría ser que tiburonga se coma a la señora Pero no ¡Efermo! Todo esto intercalado con la visual de Scheider en modo paranoico anti-tiburonga Spielberg hace uso maestro de los extras pasando frente a cámara Como recurso para cortar entre un plano y otro Algo que enfatiza la sensación de interferencia visual que está sintiendo Scheider ¡Más putos para Spielberg! Y hablando de recursos copados Tenemos este travesum donde Scheider se da cuenta de que Spielberg es un zonete Y lo boleteó al joven chorizo Todos salen del agua y este resto flotante ilustra el triste final Mientras la madre busca al precoz entremez No hay quien se sobreponga cuando ataca a la tiburonga Más tarde el intendente discute junto a los comerciantes de la costa que no quieren cerrar Temerosos de no poder cobrarte ocho veces lo que sale una gaseosa Solo porque tuviste la decencia de visitar su ciudad rantifusa por una semana Y después lloran si te vas a Brasil Me perdí Ah si Cuestión que alguien que no es Bart Raya las uñas contra un pizarrón Es esta especie de capitán Ahab interpretado por Robert Shaw Quien tuvo el buen gusto de dibujar este tiburón comiéndose a un niño Me parecen los efectos de la fase 4 de Marvel Y promete acabar con la bestia por 10 lucas En contado Ni bitcoin, mercado pago, ticket canasta Taca taca Un billetargo arriba del otro y sin factura El que quiera tiburonga que se ponga Y se lo quedan mirando en plan Eh bueno dale dale te llamamos Y cortamos a unos pelotudos que arruinan 80 milanesas potenciales lanzando esta bola de lomo al agua El tiburonga enojadísimo porque no le tiraba un pan rallado y perejil y viene de re bajón Se come el muelle Al otro día el lugar es un pandemonio Han puesto una recompensa de 3 mil dólares por tiburonga Y toda clase de pescadores van por el premio Ahí nomás llega Richard Dreyfuss Uno sonógrafo especialista que viene a dar una mano Y le muestran el cuerpo de Robert Plant Que sobró como para 6 o 7 empanadas nomás Spielberg logra con sus toques macabros Agregar una cuota de humor negro sin llegar a caer en el ridículo Una fina línea que camina durante la peli de manera magnífica Más puntos spielberianos Enseguida Richard Dreyfuss refuta la versión oficial donde dice que la muerte fue causada por un ventilador de techo Y confirma la presencia de una tiburonga gigantona buscando colas juguetonas Ahí nomás vuelven los pescadores que capturaron un buen ejemplar de tiburón tigre E intentan hacerlo pasar por tiburonga Todos celebran pero Dreyfuss duda de que sea el bicho correcto Como si estuvieran investigando a un conductor de TV Quieren abrirlo para ver si se comió un pibe El intendente como un amigo de conductor de TV prefiere evitarlo Ahí nomás llega la madre del niño chorizo y le mete un cachetazo jayder Te faltaron huevos para cerrar la playa ahora te falta un premolar Al rato le cae Dreyfuss con dos vinos Aprendan ratas Así así se forja una amistad Dreyfuss convence a Jayder de abrirle la buzarda al falso bicho Y encuentran basura pero ningún pibe Enseguida Dreyfuss le dice Y se agarraba la tiburonga Embalentonados por el alcohol entonces Salen en busca del cabezón Un bote derruido flota a la deriva Como una caja de pizza vacía en la habitación de un porrero Tiburonga el bajonero ha vuelto a atacar Dreyfuss planea investigar Jayder a todo esto odia el agua En nuestra mente se dibuja la posibilidad de que se lo lastren al oceanógrafo Y el policía hidrófobo quede solo en el bote Esto no va a pasar Pero lección de guion Las historias que suceden tienen tanta fuerza Como las que podrían suceder Arre Enseguida averigua que se le están cayendo los dientes a tiburonga Producto del consumo excesivo de merluza Ahí nomás aparece Tito El que atiende el buffet Se lo ve medio Por ahí tendría que tomar un poco de sol Alertan al intendente pero es 4 de julio Esperan mucha gente en la playa Y esos choclos con manteca no se van a vender solos El político concluye que lo de Tito debe haber sido un accidente doméstico Y la playa sigue abierta A todo esto el hijo de Jayder se va a meter con sus amigos y un velero Pero vos sos pelotudo nene La solución del padre Andalo bajito le dice Pero que mierda tenés en la cabeza Ni una ducha lo tenés que dejar que se dé hasta que este tiburonga no aparezca A lo lejos pasa una aleta gigante Este tipo bien gracia Cobrando la mínima Leyendo con Dorito Se desata el caos Rescato a esta mina Le hicieron creer que existía el Oscar para extras La gente huye en un frenesí de gritos El guitarrista de Hanson se caga de risa ahí Era estos dos pendejos con una falsa aleta ¿Saben qué hay de cenar chicos hoy? Bife Pero plot twist Esta vendedora de mostacillas ve al tiburón real ¿Querés una pastillita de miel linda? Gritá a la concha de Dios ¡Tiburonga! Ponéle ganas que no te escuchan Adivinás a dónde va el bicho Sí A lo bajito Padre del año Finalmente conocemos a Tiburonga Que va como torre de ajedrez comiendo de costado y con la mandíbula trabada Mirá lo que está re duro No quiere comer Necesita una ginebra ese muchacho Tiburonga ataca y este chabón pierde trágicamente una zapatilla Va a tener que tirar la otra El peor padre del mundo llega justo a tiempo para hacer nada Y luego se queda mirando el océano tipo No sirve que te escondas Te atraparé tiburonga Finalmente ceden y contratan al capitán Eicham Quien enseguida manifiesta desagrado por Dreyfus y sus manierismos de ciudad Aparentemente el actor Robert Shaw en la filmación real Le hacía bullying a Richard Muchos afirman que era un hombre encantador Pero que el escabio lo volvió un pelotudo Teniendo en cuenta que era alcohólico y que tomaba entre tomas Se podría afirmar que era un pelotudo la mayor parte del día Del modo que sea Aquí nos entrega una actuación memorable Y especialmente creíble Así que alcemos las copas por este caballero Que cayó al estómago de la bestia proverbial Apenas tres años más tarde Salud Enseguida le canta una canción de despedida a Dreyfus Haciéndole entender que terminará dentro de la tiburonga Y dedica un verso picante a la esposa de Scheider Para dejarla bien angustiada Un tipazo Y allí van Hacia el caos A enfrentarse contra el Leviatán La bestia que intenta obliterarlo todo El mundo entero va en ese bote Son la ciencia El orden y la intuición El rico El pobre Y la clase media Scheider Dreyfus Y este viejo borracho hijo de mil putas Y como tu cola percibiendo la tiburonga Algo empieza a picar Es increíble que Spielberg en un solo plano pueda contar tanto Scheider se pone de pie La cámara lo acompaña El final del recorrido deja encuadrado a Dreyfus Que toma órdenes de capitán alcohólico Y volvemos para dejar en cuadro a Scheider y el marinero Es simple Es fluido Y es resolutivo Yo te digo Este Este pibe Spielberg va a andar bien El bicho da pelea Dreyfus duda de que sea el monstruo Dale chabón Sos un negador de tiburongas El tema es que se corta la línea Y a comenzar de nuevo Capitán Damajuan aprovecha para hacerle un poco más de bullying a Dreyfus Scheider tiene una sangría de vino tinto que se puso fea Y aparece tiburonga más duro que una horma de parmesano Y a lo que es No pestanea desde Watergate La abrupta aparición del bicho subrepticio Nos regala esta memorable línea Que el mito dice Fue improvisada Desesperado por Milonga Ahí viene tiburonga La acción no sucede realmente tan lejos de la costa Sin embargo Spielberg se cuida de mostrar tierra firme Para aumentar la sensación de desamparo Capitán Kalimocho planea disparar una línea atada a un barril Dreyfus ata la soga justo a tiempo Y tiburonga se come un tiro Pero enseguida entiende que bajarse un barril Es cosa de todos los días para el fiestero oceánico La noche llega y entre sorbos de grapa Los hombres comparten historias sobre cicatrices Finalmente Capitán Ubita revela el origen de su encono hacia los escualos Formó parte de una embarcación militar que entregó la bomba de Hiroshima El barco naufragó y por lo secreto de la misión los dejaron tirados en alta mar Poco a poco fueron devorados por tiburones Hasta que días más tarde los rescataron Robert Shaw brilla durante el épico monólogo El cual además siendo novelista y dramaturgo Ayudó a escribir Su actuación se mantiene siempre en el centro Mostrando apenas indicios de dolor Resentimiento y hasta cierto humor seco En una época donde perder el control Es equiparado a ser un buen actor Aplaudo al señor Shaw por mostrar que la mesura E irónicamente sobriedad Dicen tanto o más sobre el oficio de actuar Que los aspavientos de un gritón corriente Salud nuevamente Mientras disfruta de la camaradería marítima tiburonga Que se acaba de terminar el barril Vuelve por más Claro son las 3 de la tarde para él ahora Durante la escena pasan dos estrellas fugaces Las cuales se han demostrado que fueron agregadas en postproducción ¿Qué carajo que yo decide después de ver con eso? Es un homenaje luciferiano teniendo en cuenta que está llegando la mañana Y estrella matutina es uno de los nombres del ángel caído Sí, sí, obvio El barco está hecho mierda y tiburonga quiere otra barrica A todo esto Jaider se pone a gallinear y llama a su mamá Tomá boludo, pedí tu nube ahora Hasta que no sangre la tiburonga no se va a dormir nadie Boom, segundo tiro y el segundo barril de grapa Esto debería noquearlo Con maestría John Williams intercala pasajes joviales que descomprimen la situación Y muta entre acordes mayores o menores en un millisegundo para retornar al drama Incrédulos Los tripulantes observan a tiburonga bajarse dos barriles como si fuera helado de limón ¿Cómo podrán detener a este abismo al falopero? El plan ahora es atar los barriles al barco y remolcar a la bestia Mírenlo Lo único que quiere es un whisky y la discografía de los redondos en repeat Así que te la querés dar en la pera ¡Bah! Capitán Tonayán le mete un tercer barriloso junto abajo del mentón Pero ahí cuando están por remolcarlo hacia la granja de rehabilitación Tiburonga se zafa para ir a disfrutar de la tercera barrica Los hombres permanecen discreídos del escualo vicioso y su resistencia a la sustancia Tiburonga reaparece como el submarino albeiro de Zuriaga Mirá lo que es, no puede ni mover el tobillo, mirá lo que es Ahora el plan es atraerlo hacia la costa y ahogarlo entre las rocas Mirá, si Tiburonga ve una piedra la va a poner una pipa No lo vas a matar con eso Spielberg finalmente revela la costa cercana y con el bote aún resistiendo Retomamos las esperanzas Pero mientras canta la canción de despedida Capitán Malbec termina de fundir el motor ¿Acaso como Eijab ha encontrado a su bestia blanca e inconscientemente pretende destruirla o destruirse? Sí, 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 sí Y finalmente, están todos a talos huevos El barco inundado, sin radio y la cerveza que queda tibia Pero tal vez haya esperanza Drake fustina una jaula y una jeringa con Valium para dejar a Tiburonga Haciendo la plancha como Cristina Onassis Allí va Richard que la verdad con los huevos que tiene No sé cómo no se hunda hasta el centro de la tierra Tiburonga ve una jeringa y se lanza por ella Pero Dreyfus se le cae el palo de drogar Esfurecido, el escualo manija ataca al océanografo que le mete tramontina cervical Esto vas a acordar a esa vez que el penal de Olmos visitó Mundo Marino Dreyfus huye y se esconde en el patio de la sirenita Tiburonga se asoma al barco y dice Che, disculpa amigo, ¿puedo usar el baño un segundo? Incapaz de conseguir más escabiola La única manera que encuentra para tener más alcohol en sangre es tragarse al Capitán Cachaza Por suerte es una muerte tranquila donde el marinero no pareciera experimentar dolor y se despide en paz Al igual que Jurassic Park durante la secuencia del tiranosaurio Toda esta escena transcurre sin música Dándole una sensación más cruda y realista Tiburonga regresa por más y pregunta ¿Qué yeso se puede tomar? Y Rob Scheider se lo encaja en la boca Todo queda en manos del hombre común El menos calificado pero que aceptó la responsabilidad de enfrentar y vencer al mal Montado a un carajo que se hunde tiene solo una chance Hacer volar esa garrafa de caña en la boca de Tiburonga Apunta, falla, lo intenta de nuevo, falla otra vez Los dioses tal vez no estén de su lado Última oportunidad Y así nos deja el héroe Un rockero de las profundidades que eligió nada rápido, duro y contra la corriente Alcohol, carne, mujeres y merluza Todo lo tragó en exceso y se fue por los aires hacia su lugar verdadero Las estrellas Descansa en paz Tiburonga, un día te tocó dormir Allí también están estos, los humanos que sobrevivieron Ya librados del lastre oscurantista Ciencia y orden sobreviven pataleando hacia la casita En fin No te compliques Hollywood Un monstruo insaciable y un puñado de hombres resueltos a exterminarlo Fue, es y será excusa suficiente para contar una buena historia ¿Te gustó el video? ¿Estás más pasado que Tiburonga? Suscribite, dale like y ¡Salud! ¡See ya!